Las instituciones educativas de La Dorada están recibiendo el acompañamiento de los funcionarios de la División de Asuntos Comunitarios con el fin de realizar un acompañamiento especial en la elección de personero estudiantil que se desarrolla durante este periodo. La cátedra va dirigida a fomentar aspectos de emprendimiento en las aulas escolares. La meta es buscar líderes que desde el colegio aporten ideas que contribuyan al desarrollo del municipio y busquen espacios de participación, pues en el futuro serían ellos los responsables de promover el desarrollo de una población. Gracias por ver el video. La asesoría que viene realizando esta división va marcada desde la elección tanto como del proceso en lo corrido del año, pues en algunas instituciones ya se eligió personero estudiantil y es un camino que manifiesta Karen Sabogal es de permanente acompañamiento. Por otro lado, la delegada realiza una importante invitación a jóvenes del municipio para que asistan a un foro diseñado para la construcción de personas con proyección a emprender proyectos para el beneficio de la comunidad. Gracias por ver el video.